¿Para qué nos encontramos aquí en el Instituto Electoral? Bueno, acabamos de presentar una queja ante el Instituto Electoral por actos de guerra sucia que se están generando en el municipio de Zapopan, particularmente en el sexto distrito, a través de documentos volantes que se están entregando casa por casa en el que se consigne información difamatoria y calumnosa a mi persona. Esto con la clara intención de incidir en el resultado electoral, invitando a la gente a que no vote o que vote por una opción distinta. Creo que esto nada abona a un régimen democrático, por eso es que el día de hoy estamos presentando la queja, toda vez que, a pesar de que han transcurrido algunos días, Antier se detuvo a la persona que los estaba distribuyendo. Esta persona es empleada de una empresa que se llama Volante Express. La empresa dice que le contrataron, lleva el contrato y resulta que quien lo contrató no existe, el teléfono tampoco, pero bueno, vamos a solicitar una información y una investigación a fondo por parte del instituto. El día de ayer se detienen a dos personas, cuatro personas más, tres menores y un adulto, y aquí es lo que nos preocupa porque estos sujetos fueron consignados con alrededor de 5 mil volantes de esta naturaleza y sin más, sin mediar ninguna explicación, la procuraduría los libera, sin investigar quién los contrató, quién está detrás de todo esto, y pareciera que la procuraduría se está convirtiendo en cómplice o facilitador para que este tipo de acciones se continúen llevándose a cabo en el municipio de Zapopan. Por eso es que el día de mañana presentaremos otra queja más y el llamado a la procuraduría para que lejos de promover y dejar en libertad a quien está cometiendo delitos, bueno, pues ayude a que este proceso es un proceso limpio, un proceso ordenado, un proceso que le permita a los ciudadanos votar libremente sin que este tipo de acciones de guerra susa incidan en el resultado. ¿Está habiendo ya responsables? ¿Están sacando responsables ya de esto? El problema es que como se liberaron a estas personas, pues no vamos a dar con los responsables. Entonces, eso es la preocupación y por eso estoy aquí. ¿Usted qué considera entonces de las personas que van a anular su voto? Bueno, pues ahora sí que le estamos dando razones o las instituciones le están dando razones, porque si hay guerra sucia y no se detiene, bueno, lo que estamos viendo es que alguien puede salir beneficiado con los votos nulos. Es claro que Acción Nacional, con las estructuras que tiene, puede verse beneficiado. Por eso, no hacerle caso a la guerra sucia. La invitación es para que las personas acudan a las urnas el próximo 5 de julio, ejerza su derecho de votar y que no se desilusione. Preferible votar por alguien que a lo mejor no es lo bueno que quisiéramos, pero no dejar que otros decidan lo que sea. ¿Qué opina de lo que dijo el presidente del PAN? Que dijo, no entra dentro del marco jurídico las situaciones que dijo David, que declaró el presidente David de aquí del Instituto Electoral, respecto a que el monitoreo que se hace no se lo está pidiendo y no es cosa del Instituto. Bueno, creo que ahí es un asunto que entra en el ámbito de la competencia del propio Instituto. Las declaraciones del presidente se dan en razón de sus propios intereses. Cuando hay alguna determinación del Instituto que le favorece, aplaude al Instituto y a su presidente. Cuando no, pues lo que hace es desconocer, reprobar y muchas veces opinar de manera contraria a lo que se manifiesta. ¿Tiene propuestas para contrarrestar estos efectos de la guerra sucia? Bueno, yo acudo a las instituciones encargadas del proceso, por eso estoy aquí, creo en ellas y esperaría la intervención. Yo no quisiera pensar que en la presencialidad del Instituto y las instituciones, como lo vi en la Procuraduría, por eso estoy aquí y para contrarrestarlo es seguir trabajando, seguir llevando las mejores propuestas para ganarnos la confianza, ganarnos el voto y que el próximo 5 de julio seamos una opción real para representar a los ciudadanos del sexto distrito del Congreso del Estado. ¿A estas alturas cree que a algunos candidatos se les hayan olvidado anunciar sus propuestas en lugar de estar en la guerra sucia y cuáles serían sus propuestas más específicamente? Bueno, las mías tienen que ver con mejorar la educación que se refleje en la obtención de mejores y más empleos, mejorar la seguridad, más oportunidades para jóvenes, para madres solteras. Tenemos una propuesta muy clara en materia de movilidad urbana mediante la promoción de la cultura del uso de vehículos no motorizados, la defensa del medio ambiente, la defensa del bosque de la primavera, el combate a la corrupción, son uno de los aspectos que están en mi agenda legislativa y que pongo en consideración de, ahora sí, de los respetables que siguen este medio de comunicación en la página de internet www.jesuscasillas.com ¿Cuáles son los pronósticos para el PRI? Bueno, que vamos a ganar a pesar de toda esta guerra sucia, a pesar de todas estas acciones que promueven la nominación del voto, seguimos siendo la mejor opción para el pueblo de Jalisco, para el sexto distrito, para el municipio de Zapopan. Jalisco